No puede ser Me involucré con alguien que ya tenía dueño Y para rematar me enamoré Se me olvidó que solamente era un juego Yo lo inventé Y ahora resulta que no soy el mero mero Por confiarme en mi demás me equivoqué Me descuidé y ahora yo soy el tercero ¿Cómo le vamos a hacer? Si estás conmigo y con él ¿Qué te puedo ofrecer? No creo que te ame más que yo Yo te quiero para mí Ya no quiero compartir Pídeme lo que quieras Daría mi vida entera solo por ti Y que se oiga bonito Viene hacia Norte Dejen ya de alucinar Y tú vences ese rollo Ella es mía y solo mía Y yo ya soy su esposo Nos casamos hace tiempo Veo que no les aviso ¿Cómo le vamos a hacer? Si estás conmigo y con él Que te pueda ofrecer No creo que te ame más que yo Y yo te quiero para mí Ya no quiero compartir Pídeme lo que quieras Daría mi vida entera solo por ti ¡Gracias!